La felicidad consiste en aceptar el derecho al error y la imperfección para alcanzar la plenitud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguartur y bienvenidos una vez más a mi videoblog. Yo, desde que recuerdo, desde que tengo uso de razón, he sido una persona muy amargada. No es que siempre ande de gruñón, ni enojado, ni en que ande con la jeta o haciéndole caras a la gente, sino que me cuesta mucho ser optimista, ver el lado bonito de la vida, o simplemente lay back, como dicen los gringos. Soy de los que siempre trata de tener el control sobre todo, y a pesar de que sé que no se puede, que es imposible, me aferro a esto. Había ocasiones donde yo mismo detectaba que simplemente estaba exagerando. Seguro a alguno de ustedes le ha pasado que te llega un pensamiento, un pensamiento mayormente negativo o de preocupación o de ansiedad sobre el futuro. Ese simple pensamiento, algo tan sencillo, podía dejarme pensando por horas e incluso amargarme todo el día y la semana. Por algo que simplemente se generó en mi cabeza, que arrastro hasta la realidad y que dejo que afecte mis emociones e incluso mi estado de ánimo. Es sorprendente, ¿no? Que nosotros los seres humanos, con el simplemente hecho de pensarlo, nos podemos amargar la vida. Y todo es tan claro, pero a la vez tan complicado de llevarlo a cabo, controlar esas emociones, esos pensamientos negativos que llegan a nuestra cabeza. Conflictos internos, tristeza y hasta el mismo sufrimiento que muchas veces simplemente creamos aquí. ¿No recuerdan, por ejemplo, cuando estábamos en la primaria, éramos más niños, y el simple hecho de tener que tomar un examen importante o tener una exposición? Cuando fuimos a la primera entrevista de trabajo, pensamos que era el problema más grande que teníamos que enfrentar en nuestra vida. Cuando te votó aquella noviecita o noviecito cuando eras pequeñito y pensaste incluso hasta suicidarte. ¿Y ahora qué pasa con todo eso? Simplemente lo recuerdas como lo que es, pasado, algo que ya sucedió y que no forma parte de tu vida hoy en día. ¿Viste que no era tan difícil como pensaste en ese momento? Simplemente lo dejaste atrás y lo superaste. Te costó, por supuesto, pero no hay sufrimiento en esta vida tan grande que no sea capaz de curarse poco a poco y paso a paso. Me encontré con estos seis pasos, los cuales son vitales si quieres amargarte la vida, simplemente tienes que seguirlos. Y el número uno es el pesimismo. Aunque pensemos que esto solamente puede afectar nuestro nivel psicológico, no, aunque parezca sorprendente. Está comprobado por muchos estudios que esto lleva a que nos afecte físicamente. Nos puede traer problemas del tipo cardíaco, problemas neurológicos, incluso digestivos. Mientras que cuando vivimos con optimismo se crean nuevas conexiones neuronales. Y se crean nuevas neuronas que están relacionadas con la creatividad y la solución de problemas. Es decir, que incluso si pensamos positivamente con optimismo, los problemas que nos llegan a la vida, porque siempre nos van a llegar problemas, lo vamos a poder afrontar de la mejor forma posible, incluso las soluciones llegarán más rápido. Otro de los puntos para amargarte la vida es focalizarte, centrarte solamente en los errores que hayas tenido en el pasado. Señores, todos cometemos errores. Nadie se va a ir a la tumba sin cometer errores. Solamente si se queda quieto a ese y no se mueve. Y ahí está el punto. Para nosotros crecer como personas tenemos que intentar las cosas. Y cuando cometemos errores es sinónimo de que lo intentamos y aprendimos algo. O al menos eso debemos agarrar de ese error. Sin los errores simplemente no aprendemos. Y si no aprendemos no avanzamos. Los errores son vitales. La felicidad consiste en aceptar el derecho al error y la imperfección para alcanzar la plenitud. Señores, simplemente no seríamos lo que somos sin los errores cometidos. El tercer punto podríamos decir que es exigencia y perfeccionismo extremo con uno mismo. Señores, aprender a perdonarse es clave. Maunher y sus colaboradores estudiaron a las personas que no fueron capaces de perdonarse cosas, errores que cometieron en sus vidas. Y los que no llegan a perdonarse tienen mayor riesgo a sufrir trastornos como la depresión, la ansiedad, una baja autoestima y poca satisfacción por la vida. El ser incapaz de perdonar nuestros errores, nuestros desaciertos, simplemente nos conduce a vivir una vida infeliz. Un individuo con rencor simplemente no puede alcanzar la paz. El cuarto es vivir pendiente al que dirán, que casi no pasa. Esto, señores, es una puerta a la envidia. Pensar constantemente en lo que piensa o opinan los demás de nosotros. Es un tóxico, nos llena de angustia, nos entristece la vida. Aceptarse, conocerse y conocer nuestras limitaciones nos va a ayudar muchísimo a esto. Es el primer paso para alcanzar seguridad en uno mismo. Y esto nos hará inmune, o al menos por una parte, de las críticas o de las cosas negativas de los demás. Quinto, piensa solo en el futuro. Aplaza los placeres de la vida, aplaza reunirte con tus amigos hoy en día. O sea, piensa que puedes irte de vacaciones en el futuro porque en ese futuro las cosas estarán mejor. Pero ¿quién lo garantiza? Confórmate con lo mal conocido y no pruebes lo bueno por conocer. Además, también puedes torturarte pensando en todo lo malo que te puede pasar en el futuro. Recuerden que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad, exceso de futuro. El pasado, como lo dice, ya pasó, el futuro es incierto y lo único que tenemos que debemos de disfrutar y saborear al máximo es el presente. Por eso se llama así, porque es un regalo, literal. Y por último, tú siempre vas a tener la razón. Ya ustedes vieron que amargarse la vida es todo un arte que se va aprendiendo poco a poco. Y si quieres darle el toque final, simplemente piensa que todo es blanco o negro, que existe solamente una verdad absoluta y que por supuesto la tienes tú. Rechaza por norma todo lo que piensan o la opinión de los demás, incluso cuando esto te podría beneficiar y podrías aprender de esto. Ya tienes estos seis pasos para empezar a amargarte la vida si no has empezado a hacerlo y si lo haces, pues ya lo tienes por lo menos más organizado. Pero también en estos seis pasos esconden cómo trabajar en ellos y cambiar este tipo de vida que podemos llevar. Tú decides seguir viviendo esta vida de amargura o cambiarlo y convertirlo en ese tan famoso paraíso terrenal. Estas fueron las primeras cinco personas que compartieron el video anterior. Si quieres aparecer en el próximo, simplemente ve a mi Facebook, Zawartur Presenta, y compártelo desde allá. Recuerda seguirme en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, arrobasawartur. Por aquí te de un botoncito para que te suscribas si no lo has hecho. Y al final te voy a dejar el video anterior y videos recomendados. Compártelo y dale like si te gustó. Y sin más, nos vemos en la próxima.